Una de las cosas básicas a aprender para crecer en el camino del preparacionismo es entender cómo pedir auxilio en el caso que lo necesites, sea para vos u otra persona. Saber cómo hacerse entender en estas situaciones podría salvarte la vida, más aún, reconocer la señal podría hacer que salves a otras personas. Saber el código morse le sirvió al comandante Jeremías Denton cuando frente a las cámaras de TV y siendo prisioneros de guerra en Vietnam, deletreó con sus párpados la palabra tortura. Fue la primera confirmación de que los prisioneros de guerra estadounidenses estaban siendo sometidos a atrocidades durante la guerra de Vietnam. ¿Alguna vez te perdiste? Si tuviste la experiencia de ir a un bosque, montaña, el desierto o quizás al campo y te desorientaste, sabrás entonces lo perturbador que puede ser pasar por ese momento. Después de gritar pidiendo ayuda te aseguro que pasada media hora el gritar te agotará demasiado. Muchas fueron las personas que fallecieron por no tener consigo un silbato de supervivencia. Los pitidos se oyen a más distancias que los gritos, inclusive los perros pueden oírlos a cientos de metros. No hay razón para no tener un silbato de supervivencia en tu mochila. Son pequeños, livianos, baratos, ocupan prácticamente ningún espacio. A continuación la manera correcta de pedir ayuda usando un silbato. Podrías usar un espejo o cualquier otro material que refleje la luz del sol. Dirigido a un avión, helicóptero, barco o cualquier otro vehículo de rescate te hará mucho más visible. Los rescatistas a nivel mundial saben que si ven la señal tres veces, otras tres veces y tres veces más, significa que estás pidiendo ayuda urgente. Este espejo de moto siempre está en mi mochila de 72 horas. Lo obtuve en una ocasión cuando unos motochorros, unos delincuentes que andan en moto, quisieron robarme. A colaboración de mi hija, para ser más claro en el video, va a demostrar ella, mejor dicho, cómo se debe pedir ayuda a nivel internacional, sea donde estés, porque los rescatistas conocen esta señal y las personas que hacen supervivencia, que se esmeran en aprender más cosas, saben también que la persona que haga esta señal está en apuros. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora van a ser las tres más largas que las que estamos viendo ahora. Si yo fuese un piloto, voy en un avión, en un helicóptero, o bien estoy en un barco y veo a lo lejos esta señal, sabré que esa persona me está pidiendo ayuda. Vean con qué potencia se ve. Es posible que sea un colega que te preste ayuda, ya que la mayoría de los que practicamos este estilo de vida, conoce qué significa esta señal de SOS. Si la emergencia fuese de noche, podés pedir auxilio haciendo el SOS usando fuego. Solo crea tres fogatas en triángulo o línea recta, con una distancia de 20 a 30 metros entre cada fuego. Tres fogatas son una señal de socorro reconocida internacionalmente. Durante el día podés hacer la señal SOS usando humo, pero no todos los incendios producen el volumen de humo que se necesita para crear una señal efectiva. Y no todos los incendios se interpretan necesariamente como un llamado de ayuda. Después de haber hecho el fuego, es necesario colocar madera verde y hojas verdes para hacer más humo. También debes elegir el lugar más alto. Puede usarse también el código morse si por esas cosas de la vida te encontrás atrapado en algún lugar, o peor, secuestrado. O tendido en el suelo sin poder caminar y tenés a mano algún objeto contundente para golpear contra algo. Tus posibilidades de que te encuentren aumentan grandemente. Y como hemos visto, se emplea el mismo patrón. Tres golpes cortos y suaves y tres golpes más estridentes. Si este video te está pareciendo interesante, compártelo en tus redes sociales. Será una muy buena forma de ayudar a este canal. Es lo mismo con las señales lumínicas. Sea con una linterna o un farol, la luz es del auto, moto o cualquier otra fuente lumínica. El procedimiento es el mismo. Tres señales cortas y tres largas, como se ve en este video. Entonces sería así. Uno, dos y tres. Una pequeña pausa y después tres señales de menor duración para dar a entender nuestra situación de emergencia. Si no tenés linterna pero lograste encender un fuego, podés señalar el SOS con una antorcha. Lo único que tenés que hacer es cubrir la luz de la antorcha las veces necesarias para comunicarte con el código morse. Y como ya habrás visto en las películas, podés escribir en el suelo SOS usando piedras, troncos y lo que se te ocurra. Mientras más grandes las letras, más posibilidad de ser visto desde el aire. O escribir en el suelo, dando la profundidad aproximada de 10 centímetros a cada letra. Y una imagen más que hoy da la vuelta al mundo es esta. Ahí la ven ese SOS gigante escrito en la arena ha permitido que la marina estadounidense localizara una pareja de marineros que llevaban una semana atrapados en una isla desierta en medio del Pacífico. Seguro que la historia les suena porque en abril ya rescataron a otros náufragos en el mismo archipiélago. En esta ocasión, gracias a un enorme help, ayuda en inglés. ¿Sabías que la madre de la patria fue una brava mujer negra? El general Belgrano, creador de la bandera argentina, la nombró capitana del ejército. Fue herida seis veces, hecha prisionera y azotada por nueve días. Cuando escapó, lo primero que hizo fue volver a la lucha. María Remedios del Valle, no al racismo. Fue herida seis veces, hecha prisionera y azotada por nueve días.